Con el auspicio de Escuela de Oficiales de Carabineros, presentamos Arcatel Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con las noticias más importantes de esta semana. Vamos ya con los titulares. Comenzaron los diálogos participativos en torno a la reforma de educación. La presidenta Michelle Bachelet salió en defensa del ministro Isaguirre tras sus polémicos dichos sobre la gratuidad. Parlamentarios regionalistas presentaron indicaciones para descentralizar en materia financiera. Y en Arcatel Noticias les mostramos los mejores monos de nieve que llenaron la calle Bulnes en Punta Arenas. Y comenzamos con educación ya que esta semana estuvo marcada por los dichos del ministro Nicolás Isaguirre sobre la gratuidad en la educación y que generaron diversas reacciones. La presidenta tuvo que salir a darle un respaldo al jefe de cartera y confirmar que la gratuidad será para todas y todos los jóvenes. Todo esto en el día en que se dio inicio a los diálogos participativos en donde cerca de 30 organizaciones entregaron sus posturas sobre la reforma a la educación. Los detalles los tiene Carla Lavado. El ministro de Educación, Nicolás Isaguirre, aprovechó su participación en la primera sesión de diálogos ciudadanos para explicar sus dichos sobre la gratuidad. Durante el fin de semana afirmó que solo los primeros cuatro años de estudios universitarios se acogerían a este beneficio. La gratuidad es un compromiso de gobierno que no está en discusión. Por otro lado, la duración de las carreras de educación superior y su articulación. Cómo estos temas se implementan y cómo se interrelacionan es una conversación que hemos abierto y que será parte, sin duda alguna, de este amplio proceso de diálogo y participación. Incluso, para que quedara aún más claro, la misma presidenta Michelle Bachelet reafirmó su compromiso con la educación gratuita. Habrá gratuidad para la educación superior de todas y todos los jóvenes que estuvieran en instituciones universitarias o técnicas que tengan los convenios con el Estado que va a definir la reforma. Porque queremos que haya gratuidad, pero que además haya calidad. Las palabras del titular de la cartera no dejaron a los actores de la educación indiferentes. Yo estoy absolutamente seguro que para el ministro eso jamás ha sido una cuestión de principio y por último, si él tiene argumentos para convencer a uno a lo contrario, uno tiene que estar dispuesto a conversar. Si dice una cosa así y el programa de la presidenta Michelle dice una cosa muy distinta, yo lo habría llamado al orden. A mí me parece que es lo mínimo que habría hecho. Por otro lado, tras confirmar su participación en esta instancia de diálogo, la confesa afirmó que no seguirán desviando el tema central de la discusión y esperan que ya no sigan siendo relevantes los conflictos internos del gobierno y la nueva mayoría. Hemos visto los titulares, cómo se enfocan en cuánto vale un colegio, en cuánto vale un estudiante y no vale el debate educativo de fondo. Queremos hablar de educación, de nuestras propuestas y esa es la razón por la que estamos aquí hoy, para empujar también que los cambios sean profundos. Esta primera sesión del Plan Nacional de Participación Ciudadana para la Reforma Educacional contó con la presencia de cerca de 30 organizaciones y se trataron temas como financiamiento y calidad. La oposición por su parte esta semana llamó al Ejecutivo a replantearse el proceso de la reforma educacional proponiendo una agenda alternativa al tema. Nosotros lo que vamos a hacer es formular seis propuestas concretas al hueso en materia de educación general y tres propuestas en materia de educación superior que en su conjunto podrían configurar, si el gobierno lo acogiese, una nueva agenda educacional. Nos vamos ahora a Coquimbo porque allí se desarrolló esta semana una nueva sesión de la Comisión Asesora del Gobierno para la Descentralización. Una comisión conformada por especialistas y ciudadanos de diversos sectores que en septiembre de este año tienen que entregar medidas concretas para avanzar en la descentralización del país. Iniciativas que surgirán tras los diversos encuentros con la ciudadanía como lo ocurrido en la región de Coquimbo y sobre el que nos amplía tema televisión. El gobierno regional exigió más poder de decisión, más recursos y más autonomía en el inicio del diálogo por la descentralización, jornada que se realizó en la región de Coquimbo. Es muy importante democratizar los procesos, es muy importante poder valorar nuestras vocaciones productivas y que los recursos queden aquí adentro como regiones. Tener autonomía en la toma de decisiones, tener autonomía para velar por el desarrollo de las regiones. Estas declaraciones se formularon en el noveno encuentro que se desarrolla a nivel nacional junto a la Comisión Asesora Presidencial, entidad de expertos que convoca diversos representantes sociales para escuchar sus inquietudes, argumentos y la opinión que existe en las 15 regiones de Chile. En septiembre tenemos que tener un informe que plantea cómo hacerlo y dar poder a las regiones muy concretos. Nada de retórica, la presidenta pide eso, se casó con gente que es regionalista y además pidió 15 diálogos regionales. Yo me quiero quedar con esta actividad que va a permitir que no tan solo las autoridades, sino que hoy día en una participación bastante ciudadana, los habitantes de la región de Coquimbo van a poder exponer y dar a conocer cuáles son los temas de descentralización que a ellos les interesa. Las conclusiones de los representantes de cada territorio conformarán una propuesta formal que entregará la Comisión de Expertos a la Presidenta de la República y que pretende terminar con el centralismo que históricamente enfrenta nuestro país. A nivel internacional, actualmente el 14% del gasto público se decide en regiones, a diferencia de los países industrializados, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que alcanza un 43%, y en América Latina este indicador se empina a los 34%. Un encuentro con la comunidad que también se realizará en Magallanes. El próximo 14 de agosto, la Comisión para la Descentralización llegará a discutir con sus habitantes las principales inquietudes que tiene la región. Yo creo que es fundamental que la distribución del poder llegue a las regiones, que nosotros podamos administrar nuestros territorios, que nosotros podamos administrar nuestros recursos naturales. Las regiones tienen injerencia aproximadamente en el 15% del presupuesto nacional en las tomas de decisión real y se quiere llegar a más de duplicar, o sea, llegar a acercarnos al 35% de lo que es las decisiones territoriales en los países desarrollados. Justamente pidiendo avances para la descentralización, parlamentarios regionalistas llegaron hasta el Ministerio de Hacienda para solicitarle al jefe de cartera, Alberto Arenas, integrar indicaciones a la reforma tributaria. Una propuesta con diversos puntos, entre ellos dejar los tributos de las empresas en la región en la que están emplazadas, que finalmente no será incorporada la reforma, pero que sí será integrada en una agenda paralela al trabajo que desarrolla la Comisión Asesora del Ejecutivo. Buscando incorporar indicaciones en la reforma tributaria, la llamada bancada regionalista y los senadores independientes Antonio Horvat y Carlos Bianchi presentaron el manifiesto Nuevo Trato para las regiones. En él le pidieron al gobierno integrar temas a su juicio indispensables para avanzar en una real descentralización. La idea es articular al país, al Estado de Chile a través de sus 15 regiones. No esta mirada, porque cuando usted establece, por ejemplo, un sueldo mínimo y lo establece igual para todo el país, lo hace pensando en una economía que está alejada de regiones más extremas. Hemos venido a pedir aquí al ministro que podamos avanzar en una agenda de descentralización en materia financiera que considere desde tributos regionales, leyes de renta, hablamos aquí regional y local, también por supuesto la situación municipal. Los parlamentarios proponen cobrar impuestos a casinos al sector acuícola por uso de agua, patentes mineras y portal a grandes forestales, dejar dichos tributos en las regiones, aumentar los ingresos municipales de los actuales 12 billones a 13,5 billones de pesos, traspasar el royalty minero al sistema regional y tramitar una ley que cree el Fondo de Convergencia Regional en zonas extremas, entre otras propuestas. Las energías renovables no convencionales en las regiones, perfeccionar el tema de los impuestos verdes, resolver temas que están pendientes en las zonas extremas, como la bonificación de la mano de obra. Hemos propuesto una vez más una iniciativa legal que permite ingresar más fondos al Estado a través de que los casinos virtuales paguen impuestos. Esta cifra ha llegado a calcularse tal vez en 300 millones de dólares anuales. Estamos acostumbrados a enfrentar las externalidades negativas y los impuestos, los beneficios se pagan en Santiago en dos comunas o tres, por lo tanto eso hay que revisarlo. Segundo, esperamos que muchos de los impuestos que se aplican, no estamos hablando de más impuestos, estamos hablando de impuestos que se aplican, se paguen en regiones. Todas iniciativas que tendrán que finalmente discutirse fuera de la reforma tributaria. Nosotros ya lo hemos dicho desde la Cámara de Diputados, esta es una materia que no está en este proyecto de reforma tributaria. Respecto a la agenda de descentralización, hemos dicho que hay una comisión, tiene un plazo, después de ese plazo el Ejecutivo y la Presidenta tomarán decisiones y avanzará en la implementación de su agenda de descentralización, tanto en medidas administrativas como legales. Si hay un compromiso, y lo va a señalar expresamente, esperamos en la Sala del Senado. Descentralización fiscal que por lo menos por ahora tendrá que esperar. La discutida y polémica reforma tributaria aprobada la semana pasada no sufrirá cambio alguno. Sin embargo, el Ejecutivo comprometió avanzar en una agenda que permita que parte importante de las actividades productivas puedan dejar sus tributos en la región donde están emplazadas. Y la anunciada interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, por la situación de la Araucanía tuvo finalmente lugar esta semana. Yo sé que usted tiene que justificar la interpelación. Le pedimos que contente las preguntas, pero sabe que su respuesta me hace comprender por qué usted está siendo interpelado. Un debate en el que no se guardaron nada. El diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, interpeló al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, con la misión de aclarar la política del gobierno de la Araucanía y cuestionar la situación de seguridad en la zona. Pronto la figura del intendente Huente Humilla se transformó en el foco de las inquietudes formuladas por el interpelador. Su visita a Celestino Córdoba y sus frases en la prensa fueron algunos de los argumentos esgrimidos por el diputado Edwards. El respaldo del intendente a la autoridad regional fue tajante. En la Araucanía no puede haber familias viviendo en una hectárea cuando al lado hay caballeros que tienen 2.000. Tienen que entender que deben entregar sus tierras. Entregar sus tierras, ministro. No vender. No negociar. Entregar. E insiste Huente Humilla diciendo, el caballero no va a solucionar el problema mostrando una escritura. La gente no va a parar en el límite. Sería muy fácil la solución. El gobierno respalda totalmente al intendente Huente Humilla como muchos de sus parlamentarios de su partido. Como mucha gente de la región, que no es de la coalición, de la nueva mayoría, sino que están en otros sectores políticos. Actores sociales, empresariales. Apoyan al intendente Huente Humilla. ¿Sabe por qué? Porque tiene un mandato. ¿Y sabe cuál es el mandato? Buscar la paz social en la región de la Araucanía. La sesión se vio marcada por la alusión del ministro del Interior a una entrevista al senador ARN Alberto Espina, la que llamó a cerrar filas con el gobierno. La aplicación de la ley antiterrorista fue otro de los puntos en discordia. Cuando usted aplicó la ley antiterrorista en el bombazo acá en Santiago, usted dijo, entre comillas, palabras suyas textuales, ministro. Quedó clara la intención de afectar a personas inocentes. Y yo le hago una pregunta. ¿Qué acaso las víctimas que están con nosotros no son inocentes, ministro? ¿Qué hemos dicho con respecto a la ley actual, tal como está y en los momentos que nos encontramos? Nosotros no la vamos a ocupar para resolver conflictos sociales, si para eso no está hecho ni que está ley. En la oposición aseguran que el ministro no respondió a las inquietudes de su sector, mientras que en el oficialismo argumentan que el gobierno cambió la manera de enfrentar la situación en la Araucanía. El gobierno no se está preocupando solo de los efectos superficiales del problema, que por cierto los está enfrentando haciendo cumplir el Estado de Derecho, sino que además se está preocupando de las causas profundas de la injusticia, del despojo y de la violencia en la Araucanía. Estoy frustrado porque parece que al ministro las víctimas son menos importantes que los victimarios, que los delincuentes. Creo que queda claro que cifras más, cifras menos, y no es un tema de gobiernos, sino que es un tema de país, que tenemos que seguir trabajando por una integración en la región de la Araucanía. Lo cierto es que serán ahora las voces de los distintos actores de la Araucanía los que deberán evaluar si la sesión vivida hoy en el Congreso sirvió o no para acercarse a soluciones de fondo. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. Acaso no entran los mejores y ya te puedes imaginar quiénes son los que egresan. Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece. Y ya estamos de regreso para contarles sobre otra de las noticias que marcó esta semana. Se trata de la renuncia del cargo del ministro Jaime Solís, juez responsable del caso Matute Jones. El juez decidió inhabilitarse tras darse a conocer que su yerno es testigo en el caso y que estuvo presente en la cucaracha la noche en la que desapareció el joven. La familia dijo sentirse traicionada y criticó que esta decisión fuese tomada demasiado tarde. Los detalles los tiene TVU Noticias. Un vuelco en el caso este martes, Solís confirmó su inhabilidad. El motivo su yerno declaró como testigo varias veces en la causa. Según el ministro, conocía este dato desde antes que su hija se casara con él. Sin embargo, dio un paso al costado recién siete meses después de reabrir la investigación. Dice que no lo hizo antes porque solo las diligencias efectuadas en las últimas semanas le impidieron seguir a cargo. Don Fernando Zenger pide reabertura del sumario en el caso, como ustedes tienen conocimiento, del rayado de los vehículos, del automóvil. Entonces se dio lugar a reabrir su mano en ese punto. Posteriormente interrogué al comisario Arenas. Y en ese momento ahí surgieron los antecedentes del pariente que tengo ya, de mi yerno concretamente. Con Solís inhabilitado está la posibilidad que el pleno de la corte lo ratifique, que vuelva todo al juzgado civil, pero también que se nombre un nuevo ministro en visita. De ser así, deberá interiorizarse nada menos que de cerca de 20.000 fojas que constituyen la causa. Es un trabajo gigantesco, psicópleo, enorme, gigantesco. Y entonces eso nos dificulta el proceso de continuar con la investigación en las aristas que estaban realizándose. Ahora la familia Matute Jones tiene cinco días para decidir si apela a la inhabilidad en el ministro Solís. Decisión que golpeó particularmente a María Teresa Jones. Se reunió con Solís y declaró abiertamente que tenía la esperanza que él llegara a la verdad. Ahora pide que alguien imparcial se haga cargo del caso. Mientras no se resuelva quién seguirá a cargo del caso, todas las diligencias quedan suspendidas. A la espera que a fin de año se conozcan los resultados de las pericias del Servicio Médico Legal que buscan establecer la causa de muerte de Jorge Matute Jones. Y de Concepción nos vamos a la región de Antofagasta. Allí, ante los retrasos en la construcción del nuevo hospital Paracalama y la crítica situación de atención a pacientes en el actual centro hospitalario Carlos Cisterna, los diputados Paulina Núñez y Felipe Huar solicitaron abrir a la comunidad el hospital de Codelco. Antofagasta Televisión nos cuenta más. Variadas consecuencias vive hoy la salud pública en Chile tras la concesión de algunos recintos médicos del país. En Santiago, varios hospitales analizan paros indefinidos por este concepto puesto sobre la mesa durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, tema que la actual administración enrostra. Es un problema heredado, una política que se implementó en nuestro concepto de manera errónea y equivocada bajo el gobierno anterior, pero respecto al cual tenemos que hacernos cargo porque hay compromisos y amarre que vienen del gobierno anterior. Es el mismo presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, quien responde a estas críticas, quien asegura además que la presidenta Bachelet está en contra de este modelo que deja a la salud relegada por bajo los intereses. La presidenta Bachelet siempre ha estado en contra de las concesiones, de hecho retiró varias concesiones. El problema es que hay algunas que ya tienen toma razón y por lo tanto estas empresas van a exigir indemnización y van a seguramente judicializar esto. Y además de esto, bueno, hay un tema de que puede aparecer esto como un problema de la certeza frente a la inversión extranjera. Bajo este prisma y tomando en cuenta la situación que, por ejemplo, vive la comuna de Calama, donde el nuevo hospital quedó completamente paralizado, es que un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional solicitaron al presidente del directorio de Codelco, Óscar Landeret, abrir el hospital de Codelco a fin de facilitar la atención a toda la comunidad de la zona. Hay una solución concreta, a diferencia de lo que ocurre en Antofagasta, y que es poder abrir el hospital de Codelco a la comunidad por un tiempo fijo, por un tiempo determinado, a lo mejor para algunas patologías o a lo mejor para ir acortando la lista de espera a aquellas personas de menores recursos y que más lo necesitan. La primera autoridad de la región también se refiere a ese tema, dando cuenta del estado de avance en que se quedó el hospital de Calama y los pasos en los que trabaja el gobierno regional de Antofagasta para paliar esta compleja situación. Crear un anexo del Carlos Cisterna, que va a significar fundamentalmente el arriendo de un espacio clínico, esperamos hacerlo en el mes de septiembre y ya empezará a funcionar, que va a significar, por ejemplo, 27 camas adicionales, 3 pabellones quirúrgicos y algunas otras atenciones. Problema que hoy por hoy se centra en el concepto de concesión de hospitales públicos en Chile y las dificultades que se han visto envueltos, incluso antes que las obras estén terminadas, o en algunos casos, solo en análisis, sin dejar de lado lo que ocurre en Antofagasta y Calama, ambos bajo los mismos términos de concesión. En diversas regiones del país, las manipuladoras de alimentos marcharon pidiendo mejoras en los sueldos. Denuncian que estos no superan los 166 mil pesos. En los andes allí fueron unas 100 personales que participaron de la movilización, exigiendo además gratificaciones y mejor infraestructura para desempeñar su trabajo. Nosotros ganamos 166 mil pesos líquidos al bolsillo y nuestro trabajo es un trabajo profesional, está dedicado a los niños, es imperioso que el gobierno haga énfasis en la nueva licitación que se va a subir ahora en agosto para reivindicar nuestro sueldo porque consideramos que es muy poquito. Tras los últimos accidentes ocurridos en el camino Pucón-Caburga, la seguridad vial en ese lugar no deja de preocupar a los habitantes y a las autoridades. Pucón TV nos amplía. Tras los últimos accidentes ocurridos en el camino Pucón-Caburga, la seguridad vial no ha dejado de ser un tema trascendental entre los vecinos y por supuesto las autoridades no han quedado ajenas a esta preocupación. Pucón es una ciudad turística, una comuna turística. En consecuencia, lo que la gente quiere para pasar turismo es buena conectividad y seguridad en las vías. Aquí tenemos problemas porque indudablemente cuando hay un puente malo y ese camino depende de vialidad, vialidad tiene que preocuparse de que este camino esté preocupado, que esté acabado, que tenga sus hoyos tapados y para eso están las globales que tienen que funcionar a cabalidad. Después están los caminos secundarios que dependen de la municipalidad. La municipalidad hace un esfuerzo gigantesco porque no tiene los medios como para tener los caminos en condiciones que lo tiene vialidad. Se hace un esfuerzo grande. En su visita a la zona, el diputado René Manuel García también fue consultado por el estado de los caminos y cuáles son las direcciones a seguir para los vecinos. Creo que vialidad no se saca buena nota en este momento porque hay muchos caminos, no solamente aquí en Pucón, que están con problemas. El de Villarrica, Loncoche, también es un desastre. Los caminos hacia Alicanray, o sea, todos los caminos asfaltados están con hoyos. Aquí mismo está el de la pasarela de Kelwe, que es un camino de un centímetro, un milímetro, un matapolvo en el fondo y pasan caminos de 30 toneladas toda su vida peleando a la gente para tener un buen camino y en 10 días se lo destruye una empresa para sacar ripio. La verdad que eso está mal hecho. Entonces creo que hay que hacer que vialidad tiene que poner letreros que diga camino máximo peso 8 o 10 toneladas. En consecuencia, ahí carabineros puede actuar y parar estos camiones que están haciendo tiras nuestro camino. El tema se encuentra en el tapete con prioridad para la comuna, por lo cual existen nuevas noticias en relación a la insuertidumbre vial. Yo creo que vamos a tener una respuesta muy categórica el próximo viernes. Se va a reunir aquí en la Municipalidad de Pucón toda la empresa que se adjudicó la global y también va a venir la Dirección Regional de Vialidad. Y ahí vamos a trabajar pidiendo respuesta a algo que a nosotros nos tiene muy preocupados. Todos estos caminos son de mantención global. Una inquietud seguirá siendo importante para la comunidad, que las soluciones se materialicen entregando la tranquilidad necesaria a los vecinos de la comuna. Cambiamos de tema para contarles que esta semana la Cámara Baja aprobó el proyecto que solicita al gobierno liberar el pago de los derechos de internación, impuestos y contribuciones a las universidades chilenas. Esto para instalar observatorios astrofísicos. Santos Fagasta Televisión con los detalles. El acuerdo persigue acabar con un escenario de desigualdad institucional considerando que es solo la Universidad de Chile la que por ley puede importar equipos sin impuestos y otorgar exenciones tributarias únicamente a universidades extranjeras. Desde los años 60, cuando comenzó la instalación del estudio astronómico en nuestro país, solo existía la carrera en la Universidad de Chile. Y por lo tanto, la normativa dejó dependiente de esa casa de estudio el que fuese autorizada la extensión de impuestos a quienes importaran equipos y tecnologías de ese tipo. Hoy día significa que las universidades extranjeras o las organizaciones extranjeras que quieren hacer estudio astronómico en Chile pueden invertir con una reducción de la tasa de impuestos del 30%. En cambio, cuando una universidad chilena, por ejemplo la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Antofagasta, que hoy día sí desarrollan la carrera de astronomía, no pueden acceder a esa tasa impositiva, a esa reducción de esa tasa impositiva. En el cuerpo del documento presentado por Hernando, quien forma parte de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara Baja, se consigna que la unidad de astronomía de la Universidad de Antofagasta fue creado el 1 de mayo de 2012, denotando enormes diferencias entre la institución y otra para la creación de instalaciones acordes a un observatorio de alto nivel y que presenta un evidente vacío de políticas públicas que signifiquen igualdad de oportunidades en esta materia. Yo creo que es una manera concreta de facilitar que Chile se posicione, no solamente como el país que recibe, así como anfitrión a estos proyectos que vienen de fuera, sino también como un generador de contenidos de investigación propia, en la cual hay contrapartes que son valoradas por el resto del mundo. De hecho, fueron los mismos científicos de la Universidad de Antofagasta que dieron a conocer a la parlamentaria radical su preocupación por la existencia de hace más de 40 años de la ley 15.172, la que calificaron como obsoleta debido a que fue creada cuando era solo la Universidad de Chile la que desarrollaba actividades astrofísicas en el país, manteniendo hasta hoy la potestad de otorgar franquicias tributarias solo a organismos astronómicos extranjeros. Arcatel y sus 22 canales asociados a lo largo del país se unen en el primer noticiero verdaderamente nacional. Te invitamos a que veas una nueva forma de hacer y contar las noticias desde las regiones. Muy pronto, Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. Y ya estamos de regreso con más noticias. En Linares, los vecinos aseguran tener pocas áreas verdes y lugares para la recreación. Por eso, la iniciativa del Ministerio del Interior, en la que se intervienen barrios para ganar espacios públicos, ha sido bien recibida. La idea es, mediante la creación de plazas, reducir eventuales focos de delincuencia. TV5 Linares con esta nota. Ganar espacios públicos para el uso comunitario es parte de la estrategia que se implementa en dos barrios Linares para hacer retroceder la delincuencia. Financiados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, se levantan dos plazoletas, una de ellas con obras en marcha en la población achibueno, sector sur poniente, la cual recibió a dirigentes y autoridades para destacar su avance. Era un sueño que lo teníamos de tiempo, y gracias a Dios, ahora veo todo en movimiento y parece que a poco andar ya la vamos a tener lista. El Ministerio del Interior, a través del programa de seguridad ciudadana, está básicamente contribuyendo con un aporte importante. En el caso de la población achibueno, son 37 millones de pesos en este programa de recuperación de espacios. Aquí, prontamente, van a tener una plazoleta que se recuperó y la idea es que estos espacios sean ocupados por los vecinos. La segunda obra contempla la recuperación de la plaza vecinal de la Villa Flavio Torres, sector suroriente de Linares. A mí me parece súper bien por los niños, por la recreación, por el patito, por el área verde, por los columpios, columpios para tercera edad, para hacer ejercicio. Hay un pedazo de heriazo que lo tratamos de recuperar para colocar columpios para los niños. La recuperación de ambos espacios públicos tiene un costo total de 112 millones 861 mil pesos. Las intensas nevazones que se han producido los últimos días en Punta Arenas no solo trajo algunos problemas como suspensión de vuelos, también se convirtió en una excelente oportunidad para que uno de nuestros canales asociados, ITV Patagonia, lanzara el concurso El Mejor Mono de Nieve. Diversas figuras llenaron la calle Bulnes, convirtiéndose en un agradable momento familiar en medio del frío. El primer lugar se lo llevó la figura Fantasía Cahuéscar. Sobre esto nos cuenta más José Marihuaico. Desafiando el frío y varios grados bajo cero, los magallánicos atrevieron y apelaron a su inspiración y creatividad. La caída de 15 centímetros de nieve permitió a ITV Patagonia organizar su séptimo concurso de monos de nieve, una tradición que siempre es del gusto de los adultos y en especial de los niños. Una gran cantidad de familias se acercó a la avenida Bulnes de Punta Arenas donde se realizó esta actividad invernal. Ganó la creación de Víctor Carrera, Fantasía Cahuéscar. Yo hice un monito de nieve con un helado. ¿Con un helado? Sí. Y lo hicimos solos y primero no teníamos nada que hacer. Pero vine con mis amigos y hicimos algo muy divertido. ¿Qué hicieron ustedes? Ellos, fui con él. Hicimos el monito con el helado. ¿El monito con el helado? Sí. ¿Feliz? ¿Feliz? ¿Hoy habías ganado otro concurso hace dos o tres años atrás? Sí, como tres años atrás, como las toninas. Las toninas, sí. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque por séptimo año consecutivo hemos realizado este concurso que en realidad más que nada tiene el objetivo y la intención de rescatar una tradición magallánica, ¿no es cierto? Como es una tradición familiar de armar estos monos de nieve y disfrutar un poco de nuestro clima. Se entregaron otros 10 premios para destacados monos de nieve que representaron, entre otras figuras, al indio desconocido, a un tiranosaurio, a una sirena magallánica, a perros San Bernardo, una foca, una tortuga, un dragón y una centolla. Las condiciones de nieve se mantendrán hasta el fin de semana y las autoridades decretaron alerta temprana preventiva. Y con esta nota cerramos el noticiero de hoy. Les agradecemos como siempre su compañía y los invitamos a revisar esta y otras informaciones en nuestro sitio web y también en redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Hasta luego. Con el auspicio de Escuela de Oficiales de Carabineros, hemos presentado Arcatel Noticias.